Es un hecho, pronto el barrio Aguas Claras tendrá una buena y libre movilidad con la recuperación de las vías intervenidas luego de instalar las redes de alcantarillado sanitario y pluvial. En la empresa Aguas de Barrancarmeja seguimos entregando obras integrales en sectores como estos que más de 40 años estaban esperando esta obra tan importante y Aguas de Barrancarmeja entregando soluciones definitivas. Así venimos trabajando en el barrio San Luis, 1 de abril, duradores del 50 enario. En todos los sectores donde Aguas de Barrancarmeja están entregando obras integrales. La estabilización de las obras de acueducto y alcantarillado le garantiza a la comunidad que la inversión permanecerá el tiempo de vida útil de las redes instaladas, sin sufrir la erosión que producen las aguas lluvias sin conducción. De esta forma, protegemos las inversiones realizadas con recursos públicos y la calidad de vida de nuestros usuarios. Es de aclarar que estas son obras de regalías. Importante contarles que estos recursos llegan directamente del distrito gracias a todos los proyectos que venimos desarrollando desde la empresa Aguas de Barrancarmeja y presentamos formalmente ante el comité de regalías y se genera la materialización de estas importantes obras. Es de resaltar de igual manera que todos los recursos que llegan por vía tarifa son las acciones que venimos adelantando en las siete comunas del distrito, donde no podemos generar pavimentación como quiera, que son recursos propios que van destinados a la instalación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Actualmente se están realizando 35 obras con recursos externos y vía tarifa.